Una empresa realmente modelo en lo que produce bombas de hormigón para la industria de la construcción de empresas de hormigón en la Argentina, que realmente son de las más importantes que hay en nuestro país, muy competitivas y con un desarrollo realmente muy serio, muy sostenido. En los últimos años una empresa de San Martín, con trabajadores de San Martín, con empresarios de San Martín que venimos a visitar, a recorrer, a conversar y a ponernos también a disposición desde el municipio para poder acompañarlos en los proyectos de inversión, en los proyectos de desarrollo empresarial que están proponiéndose. Bueno, lo de siempre es encontrar estas empresas con empresarios activos, con decisión de seguir empujando, de seguir invirtiendo, de seguir apostando a la producción nacional. San Martín es en ese sentido una referencia en el tejido productivo nacional por la importancia, por la calidad de su producción y realmente para nosotros es un orgullo. Tecnobomba es una empresa dedicada al servicio de reparación, mantenimiento y comercialización de equipos para la construcción y minería. Estamos ubicados en San Martín desde siempre. Nosotros agradecemos la visita del Intendente de San Martín, realmente para nosotros es una alegría contar con la visita de él, más allá de la relación que podemos llegar a generar, la ayuda mutua, creo que es muy positivo tanto para nosotros como para San Martín de achicar un poco esta brecha que normalmente por ahí existe entre la gente, las empresas y la Intendencia. No hay empresas y no hay industrias en San Martín que puedan ser competitivas si nosotros no construimos una ciudad que integralmente y en el conjunto pueda realmente también prestar buenos servicios de calidad, poder acompañar y promover las oportunidades que van apareciendo como ciudad, como polo de desarrollo regional. Por eso la importancia de este compromiso, de este trabajo mancomunado, de esta sinergia que tienen que producirse entre empresarios, industriales, trabajadores y por supuesto del municipio. Esa es la agenda con la que estamos trabajando todos los días y además visitando, recorriendo las empresas, conociendo, hablando con los empresarios, escuchando cuáles son sus problemas, cuáles son sus angustias, cuáles son sus proyectos y cómo desde el municipio podemos realmente poder acompañarlos y darles todas las posibilidades y condiciones para que puedan desarrollarse.